de todas las enfermedades autoinmunes quizás la más autoinmune de todas es el lupus y que dentro del compromiso que puede llegar a presentar tiene un compromiso y habitualmente se presenta con compromiso multisistémico, ahora vamos a ver algunas tablas derivadas de algunos trabajos nuestros donde se hace patente el compromiso multisistémico multiorgánico de la enfermedad y otra de las características que tiene como muchas de nuestras enfermedades es que el trastorno inmunitario que tiene, el trastorno del sistema inmune que tiene, lleva a una pérdida de la tolerancia con agresión tanto por parte de la inmunidad celular como de la inmunidad humoral y la producción de anticuerpos en el caso de esta última muchos de esos anticuerpos como ustedes van a ver y ya saben forman parte de los criterios de clasificación y en algunos casos la presencia de determinado anticuerpo va a hacer sospechar que el paciente puede llegar a tener algún compromiso específico como en el caso del DNA la presencia de nefritis lúpica que ahora la vamos a mencionar la incidencia estimada del lupus no de la nefritis del lupus es 5 cada 100.000 por año con una prevalencia de 40 a 50 por cada 100.000 afecta, ven el puntero ¿no? sí bien como saben todas nuestras enfermedades son más frecuentes en mujeres jóvenes y la relación en el caso del lupus como ya saben el número que ya saben es 10 a 1 esto no no es novedad para ustedes con respecto a la fisiopatogenia hoy en día también como muchas de nuestras enfermedades se considera que el lupus no es una enfermedad homogénea sino que se trata de un fenotipo algo así como sería la fiebre ¿sí? donde distintos distintos perfiles fisiopatológicos e inmunogenéticos van a llevar a una misma manifestación general que es lo que llamamos lupus el fenotipo y ustedes van a ver por ejemplo que existen formas monogénicas donde la mutación de un solo gen genera un fenotipo un fenotipo de lupus ¿sí? y muchos de esos casos los monogénicos que son menos del 1% pero que existen ¿sí? están vinculados con mutaciones y alteraciones en los genes que codifican para proteínas que están vinculadas con las vías principalmente del complemento ¿sí? o vinculadas con el interferón gran parte gran parte como ahí ven menos del 1% son monogénicos ¿sí? la mayor parte de los lupus que vamos a ver son enfermedades fisiopatogénicamente ¿sí? e inmunogenéticamente distintos pero son defectos poligénicos o multigénicos como en toda patología autoinmune ¿sí? hay una pérdida de tolerancia ¿sí? a los antígenos propios se altera ¿sí? la tolerancia por lo cual un linfocito T que normalmente no debería reconocer antígenos propios que se debería haber eliminado y en eso consiste la tolerancia por algún motivo por distintos motivos genéticos ambientales y demás ¿sí? persiste en el organismo y reacciona contra los antígenos propios hay una primer fase si ustedes quieren la fisiopatogenia donde está esa pérdida de la autotolerancia o hay o hay una intolerancia inmunológica y se producen anticuerpos pero todavía no hubo daño orgánico en una segunda fase ¿sí? aparece la inflamación y el daño ¿sí? vinculado tanto a la inmunidad celular como a vinculado con la inmunidad humoral al depósito de antígenos anticuerpos y demás eso sería la fase clínica donde aparecen las manifestaciones la fisiopatogenia no es específica esto es similar a lo que pasa con gran parte de las enfermedades autoinmunes donde las células presentadoras de anticuerpos y las células los linfocitos T autoreactivos tienen un rol significativo como concepto se forma un bucle de retroalimentación positiva donde estos mecanismos inmunológicos que dijimos tanto celulares como humorales generan daño tisular ese daño tisular libera antígenos que normalmente no están expuestos ¿sí? hay más pérdida de la tolerancia o hay exposición del sistema inmune a los antígenos propios que normalmente están guardados y que están protegidos del sistema inmune y ahí se vuelven a generar nuevas células más daño y así sucesivamente se establece un círculo vicioso como concepto estos son algunos de los hitos todas esas mutaciones y demás se traducen en algunos hitos fisiopatológicos como por ejemplo los pacientes con lupus se sabe que tiene un aumento de la anetosis vinculada con los neutrófilos por otro lado también está demostrado que tienen los pacientes con lupus tienen un déficit al momento de eliminar aquellas células que ya están apoptóticas por otro lado hay una activación aberrante de un grupo de receptores que son los turn-like receptor y existen otras disfunciones vinculadas al FOXP3 y un aumento del BAC todos estos genes están vinculados o son regulados al alza por el interferón por lo cual se habla de que los pacientes con lupus muchos de ellos tienen un patrón o una firma del interferón patente siguiendo un poquito y acá venía lo que lo que habíamos hablado esto es de un trabajo que hicimos de comparación de criterios donde estaba Julie está Evelyn está Blay estoy yo está Marina Staduwinski donde comparábamos el compromiso según los tipos de criterio el compromiso orgánico y como ustedes van a ver y ya centrándonos un poquito más en nefritis lúpica el compromiso es polisistémico es multisistémico y cuando ustedes miran en cualquiera de los criterios el compromiso renal entre un 40 y un 50% de los pacientes van a tener manifestaciones renales cosa que es una de las manifestaciones más graves y más frecuentes que vamos a ver con respecto a la nefritis lúpica lo que veníamos diciendo aproximadamente el 35% de los pacientes con lupus van a desarrollar nefritis lúpica al momento del diagnóstico sin embargo en la evolución seguido más del 50% mínimo el 50% y más del 50% la van a desarrollar sobre todo en los primeros 10 años de evolución de la enfermedad con respecto a la prevalencia es más frecuente y más severa en personas de origen afroamericano y en mestizos que en los caucásicos y también es más frecuente y más severa en hombres la presencia esto es importantísimo fíjense si ustedes comparan un paciente que no tiene con lupus que no tiene nefritis versus uno que de la misma edad del mismo sexo que tiene compromiso renal reduce la sobrevida del 92 al 95% al 88% a 10 años lo cual es sumamente significativo las cifras si ustedes estos valores estos son de cohortes internacionales y demás si ustedes buscan en latinoamérica y en argentina los datos son más limitados desde ya pero hay datos de calidad y que hablan de una incidencia de una prevalencia de una severidad y evolución similar a lo que hay en las cohortes internacionales como ya dijimos es una de las complicaciones más graves además de lo que mencionamos con respecto a la sobrevida un porcentaje importante no despreciable evoluciona independientemente del tratamiento de insuficiencia renal crónica y si ustedes miran cualquiera de los criterios estos son los ACR del 97 acá tienen compromiso renal cómo lo definían miran los SLIC 2012 el compromiso renal y miran los ACR ULAR 2018 y también por la severidad por la frecuencia el compromiso renal definido de distinta forma eso ya lo saben y lo van a ir viendo no necesitan agarrárselo pero están los criterios el compromiso renal forma parte de todos los criterios de clasificación y en los de 2012 el hecho de tener una histología compatible con la nefritis lúpica y tener un FAN positivo era criterio suficiente para que un paciente clasifique como lúpico vamos a ver algunas cositas relacionadas con la nefritis lúpica de todos los anticuerpos los que se asocian con mayor prevalencia a compromiso renal son estos que tienen acá compromiso renal la presencia lo que más frecuentemente vamos a ver es que gran parte de los pacientes con nefritis lúpica tienen DNA positivo por otro lado van a tener hipocomplementemia y también se asocia y esto también lo estamos buscando sobre todo el anti C1Q lo estamos buscando como predictor o como pronóstico de nefritis lúpica también el anti RO y otros anticuerpos que no utilizamos con frecuencia se han asociado al compromiso renal en los pacientes con lúpus esto es también de un trabajo que hicimos a partir de la base de lupus lo hizo Nati bueno está Nati estoy yo está Marina está Rami y María Pino y Diana donde buscábamos la relación que había si podíamos encontrar alguna asociación entre el compromiso entre los distintos criterios de lupus por ACR 97 y la presencia de distintos anticuerpos y fíjense cuando ustedes miran el compromiso renal prácticamente el 73% de los que tenían proteinuria tenían DNA positivo y lo mismo pasaba cuando ustedes definían el compromiso renal por la presencia de cilindros el DNA es el que más fuerte el anticuerpo que con mayor frecuencia con mayor poder se asocia a compromiso renal ustedes cuando parte del seguimiento que van a hacer los martes de lupus va a estar orientado a tratar de identificar alteraciones frecuentes y alteraciones que si bien no son tan frecuentes si son graves como es el caso de la nefritis lúpiga que cumple las dos es frecuente y es grave ustedes específicamente para lo renal lo que van a tratar de hacer es un control periódico de la presión si ustedes saben que cuando existe compromiso nefrítico o hay un compromiso glomerular si se altera la presión y el paciente se pone hipertenso por otro lado perdón por otro lado van a ver los reactantes de fase aguda porque habitualmente si cuando hay compromiso de nuevo o cuando hay una reactivación con compromiso renal si el paciente tiene signos de actividad no solamente reactante de fase aguda sino también actividad en otros sitios si el paciente tenía una anemia amolítica probablemente esté molizando si tenía una enteritis lúpica probablemente esté reactivando y demás o si tenía compromiso articular lo mismo por otro lado vamos a valorar la función renal con la urea y la creatinina vamos a utilizar el DNA y el complemento que los usamos como marcadores de actividad recordemos que muchos de nuestros pacientes tienen DNA positivo histórico que no se modifica cuando el paciente logra entrar en remisión y también tiene hipocomplementemia que tampoco se relaciona tanto con la actividad en un grupo de pacientes por lo cual en esos en los que hablamos de hipocomplementemia y DNA positivo histórico no nos va a servir tanto para el seguimiento si en aquellos que en su momento en el momento de actividad tienen DNA positivo y complemento bajo y que cuando se hace un tratamiento logran negativizar el DNA o normalizan el complemento en eso sí obviamente como ya saben nos va a servir para seguimiento de la actividad de la enfermedad con respecto a la proteinuria antes se consideraba y se el criterio era la proteinuria de 24 horas sin embargo la recolección es engorrosa por lo cual hoy está validado y casi tiene la misma sensibilidad y especificidad utilizar la relación en orina en una muestra aislada de la albumina creatinina lo cual es mucho más práctico y permite que se evita pérdidas como pasaba con la proteinuria y estimaciones que no son exactas por una recolección inadecuada y por otro lado y nosotros tenemos la ventaja de tener al servicio de nefrología que verdaderamente nos aporta muchísimo el sedimento urinario buscando proteinuria buscando leucocitos y sobre todo buscando hematíes dimórficos o cilindros hemáticos que sugieran el compromiso glomerular si ustedes están frente a un paciente lúpico ustedes se van a plantear realizar una biopsia renal frente a determinadas situaciones estas son las indicaciones según el ACR las recomendaciones de ACR 2012 todo paciente lúpico que sea hipertenso y que no tenga otra causa justificada todo paciente que presente síndrome nefrítico y nefrótico todo paciente que presente un deterioro de la función renal que no pueda ser explicada por otra causa por ejemplo no es que el paciente estuvo consumiendo AINES y yo esté pensando en una NTA siempre que haya proteinuria y cuando hablamos de proteinuria el ACR la define como mayor o igual a 500 miligramos en 24 horas o el equivalente en el índice albumina creatinina como mencionamos y por otro lado el otro criterio el otro criterio que van a tener en cuenta es cuando exista un sedimento activo y hablamos de sedimento activo cuando ustedes tengan más de 5 hematides por campo cuando haya sobre todo acantocitos cuando haya más de 5 leucocitos por campo sin un cuadro clínico compatible con una infección urinaria obviamente que también los cilindros hemáticos y leucocitarios son para tener en cuenta ¿Qué nos permite? ¿Por qué es importante la biopsia? ¿Por qué les parece importante la biopsia? Ahora sí los hago hablar un poquito ¿Y por qué con la biopsia vemos qué tipo de compromiso que tiene y el tratamiento va ajustado a lo que es? Es muy diferente tratar una tipo 4 o una tipo 5 por ejemplo perfecto entonces el tipo histológico el tipo histológico nos va a definir nos va a definir el tratamiento que vamos a hacer entonces es importantísimo ¿Qué otra cosa se les ocurre? ¿Por qué es importante la biopsia? Porque también nos permite tener una estadificación de la situación del paciente y tal vez si empeorara o si tuviese algunos otros parámetros que implicasen que están más severos bueno ya teniendo una biopsia previa uno después puede compararlo Perfecto uno puede comparar y cuando decís ¿Cómo está el paciente? ¿A qué te referís? ¿Qué te interesaría ver de la anatomía patológica? Dijimos que la clase nos define el tratamiento ¿Y qué otra cosa miraría Jime por ejemplo? Si tiene esclerosis Bien bien perfecto entonces con la biopsia ustedes van a ver lo que siempre tratamos de ver que es el índice de actividad y el índice de cronicidad entonces muchas veces nosotros nos planteamos un paciente con lupus con insuficiencia renal pensamos que tiene una nefritis y sin embargo lo queremos la biopsia para definir si tratamos o no tratamos porque si tiene una esclerosis tiene gran parte del riñón esclerosado ¿Sí? No se justifica exponerla al riesgo de un inmunosupresor porque no le va a aportar mucho porque el pronóstico ya está marcado por la histología ¿Sí? ¿Se les ocurre alguna otra causa Tony? No en el caso que hay hay veces que hay vira de una clase a otra acompañada de deterioro y también para ajustar el tratamiento Bien perfecto muchas veces vemos cambios un paciente que tenía una mesangial una forma leve ¿Sí? o el cuadro clínico no coincide con la anatomía patológica como a veces nos pasa dice mesangial el paciente está hipertenso tiene proteinuria y insuficiencia renal ¿Sí? o al revés dice una clase 4 y el paciente está perfecto entonces cuando hay cambios o cuando hay duda diagnóstica si también aporta eso ¿Qué otra cosa se les ocurre que podría modificar el tratamiento más allá de la clase histológica de la nefritis lúpica? La proteinuria o sea por ahí ayudarse con un antiproteinúrico Bueno perfecto parte del tratamiento complementario va a ser utilizar otras medidas no solo la inmunosupresión como dice Emile ¿Qué otra cosa se les ocurre? ¿Se les ocurre alguna otra? ¿Qué cosa me podría además de lo que dijeron y pensando muchas veces en el lupus y en la superposición que hay con otras entidades ¿Qué otra cosa me podría modificar el tratamiento? en un paciente con lupus ¿Se les ocurre algo? Era no es una pista ¿Una pista? Y por ejemplo es un paciente que a ver ¿Cómo cómo puedo hacer? ¿Me matás? No no se los digo de entrada es un paciente que tiene lupus pero dentro de los criterios diagnósticos tiene beta 2 glicoproteína y inhibidor lúpico positivo y tiene deterioro la función la función la función renal Pensando en si puede ser una microesmopatía trombótica asociada pero no tenga un SAP asociado exactamente entonces lo que tenemos que ver lo que nos va a permitir la biopsia es ver si todo lo que tiene es de origen inflamatorio o asociado a eso a ibasculitis o un proceso trombótico que quizás amerite utilizar un anticoagulante entonces la biopsia nos va a permitir un montón de cosas que son las que mencionamos entonces el diagnóstico diferencial por ejemplo si hay la insuficiencia renal es por un NTA o si hay un proceso asociado como dijeron una microangiopatía trombótica nos define la clase y eso es importante porque determina el tratamiento por otro lado nos orienta al tratamiento y al pronóstico como dijimos vinculado con la cronicidad o el índice de actividad que tenga vamos a valorar el compromiso vascular no solamente glomérulo sino también vascular intersticial y tubular y eso contribuye a definir un pronóstico y por ende a plantear qué es lo que se va a hacer con ese paciente y por otro lado en algunos casos y vinculado al trabajo que hizo Marcelo de Rosa es el monitoreo del tratamiento la biopsia en los pacientes que entran en remisión para ver qué hacer si seguir con inmunosupresión o suspenderla digo la biopsia posterior a la inducción y al tratamiento cuando ustedes ustedes hablan de la histología tienen seis clases o actualmente se reconocen seis clases histológicas de la 1 a la 6 y ustedes van a hablar de clase 1 cuando el compromiso sea mesangeal y sea mínimo prácticamente este paciente no va a tener manifestaciones clínicas y no va a tener alteraciones en el seguimiento la clase 2 es la mesangeo proliferativa y acá quizás el paciente presente algo de maturia poquita y algo de proteinuria pero habitualmente la función ahora lo vamos a ver mejor igual si lo estoy comentando así en el aire habitualmente la función de filtrar es normal por lo cual la creatinina es normal la clase 3 y la clase 4 son las clases proliferativas la clase 3 es la proliferativa focal donde menos del 50% tienen proliferación y acá ustedes tienen tanto en la focal como en la difusa distinta clasificación o subclasificación de acuerdo a las lesiones activas si hay lesiones crónicas y activas y si hay solamente lesiones crónicas la clase 4 la proliferativa difusa tiene más del 50% de los glomérulos de la muestra comprometidos y también tiene una subclasificación de acuerdo al tipo de lesiones en estas ya el glomérulo está comprometido por lo cual la manifestación es que va a tener el paciente va a tener hipertensión si por un lado ahora lo vamos a ver mejor en una esquemita va a tener un seguimiento activo inflamatorio y va a tener otras manifestaciones habitualmente la clase 3 y la clase 4 suelen asociarse suelen asociarse con actividad en otros tejidos rectante de fase aguda alto positivización del DNA hipocomplementemia reactivación o reaparición de enteritis lúpica habitualmente la reaparición o la manifestación de novo con nefritis clase 3 clase 4 se da en el contexto de un paciente con actividad lúpica no solo en el riñón la clase 5 es la membranosa que se caracteriza fundamentalmente por pérdida de proteína se altera la barrera glomerular la membrana glomerular y pierde una gran cantidad de proteínas y se manifiesta como un síndrome nefrótico hemos tenido pacientes hacíamos el chiste que tenían 24 28 gramos de proteinuria que perdían más de un gramo por hora y ustedes ya los han conocido y la clase 6 estamos en presencia de una glomerulonefritis esclerosante es decir que sería el estadio final de un riñón que ha estado injuriado por mucho tiempo donde más del 90% de los glomérulos están fibrosados y prácticamente no va a tener respuesta a la inmunosupresión esto es importante que ustedes tengan en cuenta lo siguiente no es que un paciente empieza con una clase 1 progresa a la 2 después a la 3 a la 4 a la 5 a la 6 no son clases muchas veces independientes y si puede haber asociación entre clases por ejemplo puede haber asociación de la clase 3 o la clase 4 con una clase 5 es decir que un paciente tenga una proliferativa focal y que a su vez tenga una membranosa ¿sí? no puede ustedes no pueden decir como es obvio que tenga clase 3 y clase 4 porque son mutuamente excluyentes ¿sí? por definición siguiendo un poquito esto es importante que lo tengan en cuenta y es lo que les decía este esquemita es del Robbins ustedes acá tienen un corte transversal de un glomérulo acá está la imagen acá afuera acá dentro perdón acá dentro tienen el mesangio con las células mesangiales y la matriz por otro lado acá tienen los capilares glomerulares ¿sí? capilares glomerulares esto azul que están acá es la capa visceral de la cápsula de Bogman con los podocitos ¿sí? estas células que yo las veo celeste no sé realmente de qué color sean recuerden que soy de altónico estas células que yo las veo celeste acá son los podocitos tienen esos deditos o esos piecitos que son los pedicelos y ustedes si hacen un corte de la membrana de filtrado glomerular lo van a ver así ¿sí? acá ustedes tienen el espacio urinario perdón que es donde va a estar la orina acá tienen la sangre acá tienen las fenestras de los capilares ¿sí? son capilares fenestrados acá tienen la membrana basal glomerular ¿sí? que tiene predominantemente cargas negativas y por otro lado tienen los pedicelos ¿sí? o los procesos los pies de los podocitos y entre los podocitos tienen la membrana de filtración que tiene un alto contenido de proteínas con cargas negativas entre ellas la nefrina la membrana basal glomerular ¿sí? que es todo esto o la barrera de filtración es una barrera que tiene ¿sí? discrimina por decirlo de alguna forma o filtra sustancias teniendo en cuenta dos cosas por un lado el tamaño de la partícula ¿sí? y por otro lado la carga cuanto más grande sea la partícula por ejemplo la albúmina habitualmente va a filtrar poco lo mismo que las células ¿sí? y cuanto mayor carga negativa tengan las proteínas menos va a filtrar o menos van a aparecer en la orina ahora bien en distintos procesos se altera esa anatomía y se altera la función desde ya por ejemplo cuando ustedes tengan como en la clase 1 una lesión a predominio del mesángio las manifestaciones clínicas que van a tener van a ser pocas porque no se afectan y el filtrado no está afectando los capilares y no afecta la barrera de filtración entonces va a producir una proteinuria leve y una hematuria leve ahora bien cuando se alteran los podocitos si hay lesión de los podocitos o hay depósitos subepiteliales ¿sí? va a haber una alteración marcada de la membrana y de las cargas de la barrera de filtración y de las cargas a este nivel y eso va a generar una gran proteinuria esto es lo que pasa en la membranosa hay depósitos subepiteliales y por otro lado y esto es importante cuando ustedes tengan un compromiso principalmente del lado del endotelio lesión subendotelial si se va a estar afectando el glomérulo y eso va a generar una disminución del filtrado es decir el paciente va a tener insuficiencia renal con elevación de la creatinina ¿sí? va a tener hipertensión porque va a estar filtrando menos y por otro lado va a aparecer ¿sí? hematuria glomerular como ya dijimos disminución del filtrado hematuria glomerular y los pacientes van a estar hipertensos a su vez estos estos pacientes que tienen este mecanismo de lesión suelen tener DNA positivo complemento bajo suelen tener otros signos de actividad a nivel articular a nivel hematológico a nivel intestinal a nivel ceroso digamos que el compromiso de las clases 3 y la clase 4 habitualmente sea en el contexto de un paciente que está muy activo cuando ustedes hablan de la clase 1 ¿sí? lo que ustedes van a encontrar ya describiendo un poquito más van a ser depósitos de inmunocomplejos principalmente a nivel del mesángel ustedes van a mirarlo al microscopio óptico y no van a ver nada van a ver un glomerulo normal que no tiene ni aumento de la celularidad ni ven grandes depósitos de proteína ahora bien cuando ponen el depósito en la microscopía de fluorescencia ahí van a poder ver los depósitos en el mesángel las manifestaciones clínicas como dijimos por la localización prácticamente no genera síntomas o signos y en todo caso puede generar una leve maturia o una leve proteinuria ínfimas por supuesto que se asocia a buen pronóstico porque no es una clase proliferativa el tratamiento de esto habitualmente no necesita inmunosupresión va a estar guiado por otras manifestaciones que tenga el paciente por ejemplo si el paciente tiene una mesangial mínima tiene una mesangial mínima y tiene artritis quizás esté con metrotexate pero no por la mesangial sino por el compromiso articular y por otro lado y acá Mille lo que decías vos es importante estos pacientes se van a beneficiar muchísimo de las medidas no inmunosupresoras para la protección renal la nefroprotección van a recibir IECA van a recibir antagonistas de angiotensina 2 van a hacer una dieta hipoproteica van a tratar de mantener la presión estable para evitar la progresión de la proteinuria porque en cualquier enfermedad renal crónica la presencia de proteinuria se correlaciona con la progresión de la enfermedad renal y con la pérdida de función renal independientemente de que sea lupus o no sea lupus con la clase 2 la mesangio proliferativa ustedes van a tener depósitos de inmunocomplejos en el mesangio y van a tener proliferación de células mesangiales acá cuando miren al microscopio óptico ya van a ver cambios no como en la mesangial mínima van a ver que hay principalmente proliferación a nivel del mesangio una vez que le pongan la microscopía de inmunofluorescencia y el microscopio electrónico ya van a poder ver esos depósitos de inmunocomplejos mesangiales en la matriz mesangial con respecto a las manifestaciones clínicas habitualmente genera proteinuria más que la mesangial mínima pero no en rango nefrótico si podría generar una proteinuria de un gramo por ejemplo un gramo y medio sin que llegue al rango nefrótico puede tener una hematuria glomerular leve y no suele cursar con hipertensión ni con alteración del filtrar glomerular por lo cual la urea y la creatinina van a ser normales habitualmente si no se conoce bien el pronóstico pero generalmente se considera que es bueno y el tratamiento si en caso en caso de que haya síndrome nefrótico se va a considerar igual se va a tratar igual que la clase 5 y habitualmente el tratamiento se realiza con corticoides a dosis de 0,5 o 1 miligramo kilo a día y muchas veces un arrodor de corticoides como solemos hacer ya entrando en las clases 3 y la clase 4 Diego una pregunta en la anterior que tú colocaste el tratamiento es solamente si tengo proteinuria en rango nefrótico si no no la trato exactamente exactamente si habitualmente el tratamiento dirigido a esto es cuando vos tenés un gran una proteinuria importante si si tenés una proteinuria leve probablemente uses medidas de nefroprotección si y no necesites un inmunosupresor ok siguiendo con la clase 3 y la clase 4 ustedes van a encontrar en la anatomía patológica proliferación de los glomérulos que dependiendo si están en una 3 o en una 4 va a afectar a menos del 50% en la clase 3 si en la focal o a más del 50% en la forma difusa o clase 4 si hay depósitos de inmunoglobulinas subendoteliales y esto lo van a observar obviamente al microscopio electrónico de la inmunofluorescencia al microscopio óptico ven la proliferación de los glomérulos mientras que en el microscopio electrónico o en la fluorescencia van a ver los depósitos de inmunocomplejo cerquita a los vasos y por eso generan trastornos fundamentalmente del filtrado glomerular y pérdida o salida de hematíes con hematuria dismovenica cuando existe mucho algunas salvedades cuando existe mucho depósito si mucho depósito subendotelial si eh podemos estar en presencia de una combinación clase 3 clase 4 si y esto el pronóstico es malo si perdón el cuadro clínico como mencionamos anteriormente se vinculaba o se asociaba con actividad del lupus en otro en otros tejidos si y por otro lado con reactantes de fase aguda elevado con DNA positivo con complemento bajo y esta sí ya presenta deterioro de la función renal y del filtrado por lo cual los pacientes suelen estar hipertensos suelen tener perdón suelen tener eh o un síndrome nefrítico o un síndrome nefrótico si y como ya mencionamos se va a asociar habitualmente a otras manifestaciones como enteritis lúpica hemos visto varios pacientes con Dr. Play Ray Suniga Edito ¿Cómo vas? ¿Qué haces papá? ¿Todo bien? Bien no sabía no sabía que era clase he tenido como tres guardias seguidas y estaba dormido recién escuché todos los mensajes perdón y que lloró siempre llora mi idea ¿Cómo puede ser que este chico siempre llore? bueno che el pronóstico de las clases 3 y las clases 4 a diferencia de lo que veníamos perdón una pregunta recién empieza o ya tiene un rato a la clase 3 y la clase 4 igual está ¿Cómo? ya llevamos un rato pero está grabado si querés lo comentamos de nuevo te comento de nuevo la clase 4 no hablamos de clase 3 y clase 4 ¿Sí? el paciente en la anatomía patológica en la biopsia va a tener proliferación principalmente del glomérulo ustedes lo van a cuando miren con el microscopio óptico van a ver que los glomérulos están hipercelulares y si dependiendo si afecta menos del 50% más del 50% ustedes los voy a silenciar un poquito dependiendo si esa proliferación glomerular es menor o mayor o mayor al 50% ustedes estarán en presencia de una proliferativa focal en la clase o clase 3 o proliferativa difusa cuando afecta más del 50% cuando ustedes miren el microscopio electrónico o miren con el microscopio de fluorescencia lo que van a ver van a ser depósitos de inmunoglobulinas en la vertiente vascular te voy a mostrar el esquemita en la clase 3 y 4 en las proliferativas el depósito se produce a nivel de la vertiente vascular más cerca de los vasos por lo cual hay alteraciones en el filtrado glomerular hay hematuria glomerular con cilindros semáticos hematides dimórficos acantocitos y demás y el paciente por el trastorno del filtrado glomerular va a tener hipertensión como mencionábamos la clase 3 y la clase 4 las proliferativas se asocian habitualmente con actividad del lupus tanto serológica como en otros órganos por ejemplo artritis serocitis enteritis lúpica y demás y el pronóstico es malo el pronóstico renal es malo por lo cual se van a utilizar tratamientos agresivos para las clases 3 y las 4 antes de la inmunosupresión enérgica con ciclofosfamida o micofenolato miren lo que era la sobrevida en los pacientes con clase 3 y 4 perdón en las clases 4 20% de sobrevida o sea tenían una mortalidad altísima con respecto al tratamiento ustedes van a tener como en todo el tratamiento de todas las enfermedades o todas las manifestaciones graves de nuestras enfermedades van a tener un primer tratamiento que trata de lograr la remisión y un mantenimiento de la remisión si la inducción en este caso si lo vamos a hacer con pulso de solumedrol como ya saben se tiende cada vez a dosis menores si 250 500 miligramos de metilprenisolona si habitualmente por 3 días si hay en algunos trabajos si se hacen se están haciendo pruebas como ustedes saben la tendencia es a bajar el corticoide en todas las fases y hay algunos estudios donde hacen rituximab si incluso no hacen pulso de solumedrol si y el otro pie de la de la inducción es además del corticoide es utilizar un inmunosupresor potente como la ciclofosfamida o el micofenolato con respecto a la ciclofosfamida ustedes van a tener dos esquemas el euro lupus o de los institutos de salud de eeuu si con el euro lupus ustedes usan 500 miligramos cada dos semanas por seis dosis y tienen una dosis acumulada total de 3 gramos si mientras que el de los institutos de salud van a utilizar 500 a 1000 miligramos por metro cuadrado sin mensual por seis meses por lo cual tienen una dosis acumulada mayor si que puede llegar hasta los 6 gramos esto es importante porque como saben los efectos adversos principalmente los oncológicos y los vinculados a la fertilidad de la ciclofosfamida están vinculados con la dosis acumulada por lo tanto un esquema que proponga una dosis acumulada del 50% con respecto al otro es tentativo ¿no? obviamente que la ciclofosfamida antes se utilizaba por vía oral ¿sí? en tratamiento diario hoy está visto que la eficacia y los efectos adversos y la dosis acumulada es menor cuando se utiliza por vía endovenosa y impulsos como mencionamos el micofenolato es la otra alternativa para la inducción que más frecuentemente utilizamos obviamente que se está se están ensayando otros fármacos biológicos y demás y las dosis de en la fase de inducción están entre los dosis los 3 gramos del bofetil micofenolato y la dosis equivalente del micofenolato sódico que es la que tienen acá entre paréntesis lo mismo eso la dosis son 3 gramos día alrededor de 6 meses y posteriormente se pasa a la fase de mantenimiento en caso de que se logre la remisión o que haya una buena respuesta terapéutica ahora vamos a definir cuál es la respuesta se pasa a la fase de mantenimiento es importante tener presente que en esos 6 meses de inducción una parte significativa logra la remisión sin embargo si usted sigue en dos años que es lo que dura más o menos el tratamiento de mantenimiento se van a ir sumando pacientes que vayan entrando gradualmente en remisión más o menos entre el 30 y el 40 casi entre el 30 y el 50% logra remisión a los dos años o sea no es necesario para empezar el mantenimiento totalmente remisión no no en remisión no si tenés que tener respuesta tenés que haber observado respuesta no es que el paciente a los 6 meses tiene que estar en remisión completa sino si tiene que haber mostrado signos de tener una respuesta vos sabés que una parte importante de los pacientes que mostraron respuesta pero que todavía no alcanzaron remisión a los 6 meses una parte significativa de ellos va a entrar en remisión a los 2 años con el tratamiento de mantenimiento otra cosa lo que te llamas respuesta no es lo mismo que remisión o lo estás refiriendo a lo que llaman remisión parcial no no claro exactamente puede ser que un paciente tenga remisión parcial y en la mitad de la inducción o casi al final de la inducción y uno no piense que sea refractario al tratamiento y pueda seguir el tratamiento de mantenimiento acá tienen las dosis habitualmente son 2 gramos de micofenolato y también lo pueden hacer con la satioprina o sea dosis de 2 miligramos kilo acá tienen los criterios de respuesta y esto es lo que decíamos no necesariamente tiene que estar en remisión completa ustedes hablan de remisión completa en el caso de los criterios de la inducción cuando tiene una proteínuria menor a 5 tienen un filtrado glomerular normal o hasta 10% por debajo de lo normal si es que estaba alterado previamente ustedes pueden tener remisión parcial cuando hay una disminución mayor al 50% de la proteínuria tiene un filtrado glomerular normal o hasta el 10% si estaba alterado y acá tienen los criterios ACR para hablar de respuesta renal y de remisión esto entonces es importante respárselos después pero básicamente todos los criterios que midan respuesta y la definición de remisión habitualmente tienen en cuenta la proteínuria el sedimento urinario y sobre todo la función renal acá tienen el esquema de la terapéutica si quieren agarramos uno con ciclofofamida se van a hacer los 6 pulsos acá están 6 pulsos de dosis bajas dosis altas a los 6 meses si no hay mejoría se rota habitualmente se pasa al otro inmunosupresor por ejemplo micofenolato 2 a 3 gramos y se valora a los 6 meses si no hay respuesta se puede usar rituximab o se pueden utilizar una combinación de inmunosupresores que es lo que se llama terapia multitarset que incluye inhibidores de calcineurina y demás ahora bien si a los 6 meses yo tuve mejoría voy a pasar al mantenimiento y acá cuando hacíamos el switch por no respuesta si a los 6 meses mejoraba seguíamos el mantenimiento lo podíamos seguir con lo mismo con micofenolato o con azateoprima estos esquemitas esto queda grabado así que y después de última les paso a la clase con respecto a la clase 5 cuando ustedes miren el microscopio o al microscopio óptico van a ver que la membrana basal que era finita se va a ver como marcada con un fibrón y cuando miren al microscopio electrónico o al microscopio de fluorescencia lo que ustedes van a ver van a ser depósitos de inmunocomplejos en la vertiente no cerca del vaso sino cerca de los podocitos en la vertiente próxima a la cápsula de Bowman recordemos que puede coexistir con compromiso proliferativo ya sea clase 3 o clase 4 es decir ustedes van a tener proliferación por ejemplo en menos del 50% de los glomerulos pero también van a tener la membrana engrosada y entonces van a hablar de una superposición de clases clase 3 y clase 5 con respecto al cuadro clínico como está alejado de la vertiente vascular como habíamos visto en el esquemita en este caso no se altera tanto el filtrarlo merular no se altera tanto la presión ni el sedimento en cuanto a la hematuria y si lo que genera ese depósito inmunocomplejo es una alteración de la carga de la barrera de filtración y altera las membranas de filtración entre los podocitos y eso hace que haya pérdida una gran pérdida de proteínas habitualmente estos pacientes suelen tener proteinurias en rango nefrótico y lo que habíamos mencionado pacientes que tienen hasta 28 gramos de proteinuria por día lo cual es una guasada tener en cuenta con respecto al cuadro clínico lo que dijimos no se altera la filtración por lo cual no van a estar hipertensos habitualmente excepto que haya deteriorado la función renal por otra causa y no van a tener un sedimento activo tener presente que no solamente se pierde albúmina sino que se pierden otras proteínas entre ellas se pierden antidromina 3 se pierden otras proteínas que son tienen un rol anticoagulante por lo cual estos pacientes están sometidos a todo paciente con un síndrome nefrótico tiene mayor riesgo de trombosis es una cosa a tener en cuenta y pueden venir algunas complicaciones vinculadas como trombosis en la vena renal o trombosis en otros lechos venosos el tratamiento de la membranosa si existe síndrome nefrótico se hace un tratamiento con micofenolato y corticoides habitualmente a dosis de un miligramo kilo día y si la proteinuria no es nefrótica se van a optimizar todas las medidas de nefroprotección puede utilizarse corticoides pero se van a utilizar todas las medidas de nefroprotección principalmente los IECA y los SARA2 con respecto a los tratamientos ayudantes todos los pacientes con lupus excepto contraindicación explícita y formal demostrada si van a tener hidroxicloroquina si tienen proteinuria si van a tener y no tienen una gran insuficiencia renal van a tener tratamiento reno protector o nefroprotector con IECA y SARA2 los antagonistas angiotensina y los IECA lo que hacen es inhibir la acción de la angiotensina 2 en la arteriola eferente normalmente la angiotensina 2 lo que hace es contraer la arteriola eferente por lo cual aumenta la presión dentro del capilar glomerular del glomérulo y eso aumenta la filtración y la pérdida de proteínas si nosotros sacamos la acción de la angiotensina 2 con un inhibidor de los IECA de la enzima convertidora perdón GUNARA2 se relaja la arteriola eferente baja la presión dentro del glomérulo se filtra y pierde menos proteínas ese sería el efecto por el cual se utilizan como antiproteínos es importantísimo que estos pacientes tengan un control estricto de todos los factores de riesgo cardiovascular hipertensión vamos a definirla en los pacientes con lupus por ejemplo no en más de 140-90 sino ya lo saben como en los renales crónicos los pacientes con insuficiencia cardíaca basada vamos a buscar cifras menores a 120-80 o incluso menores a 110-70 en algunos casos porque eso evita la progresión de la nefropatía y el riesgo cardiovascular asociado en algunos casos van a proponer tratamiento con estatinas por el efecto pleotrópico pero está demostrado siempre y cuando haya hiper aumento del LD de haya dislipemia y acá también se es bastante estricto por el riesgo cardiovascular incrementado y se tiene como umbral objetivo los 100mg por decilitro la verdad que para lograr eso se necesita habitualmente dosis altas de estatinas y muchos pacientes no lo toleran porque hacen mialgia o incluso hacen elevación de la CPK por otro lado y también lo hemos vivido con nuestros pacientes el tema de la planificación familiar ¿por qué? porque si está en plena inducción y queda embarazada es un quilombo porque empeora la nefritis lúpica y por otro lado se expone a teratogénica a teratogénia por parte de los inmunosupresores porque habitualmente se dan cuenta que están embarazadas cuando ya llevan una o dos inmunosupresores con suerte nuestra paciente a veces están cerca de la remisión cerca de finalizar la inducción y recién ahí se enteran que están embarazadas bueno como ven hay otros esquemas propuestos ya saben de rituximab solo para la inducción de la nefritis lúpica principalmente está estudiado la membranosa hay trials con biológicos por ejemplo Belimumab para valorar la respuesta renal sin embargo nosotros la verdad que lo que más usamos es el aciclo y el micofenolato principalmente y por otro lado algunas consideraciones pacientes con SAF considerar el rol que puede tener la trombosis o la microangiopatía en el deterioro de la función renal en embarazo en pacientes con nefritis lúpica ASA y corticoides vamos a poder utilizar hidroxicloroquina también y lo que habíamos mencionado en la clase perdón no me confundí ustedes el paciente lúpico con insuficiencia renal crónica con criterios de trasplante habitualmente uno espera que la actividad está ausente al menos entre 3 y 6 meses y se prefiere un trasplante de donante vivo con respecto al seguimiento que es lo que van a seguir ustedes en los pacientes con nefritis lúpica esto es lo que se recomienda evaluar y más o menos acá le da la frecuencia cada cuantos meses lo tienen que evaluar la presión arterial el sedimento urinario el índice proteína creatinina la función renal los niveles del complemento y el DNA que eso es más o menos que lo que venimos haciendo nosotros todos los martes y que dentro de todo lo hacemos bastante bien bueno no mucho más si tiene alguna duda alguna pregunta Diego diga cada cuanta se recomienda reviopsiar al paciente en realidad no no está recomendado no hay una recomendación que te diga reviopsiarlo cada determinado periodo pero si vos no tenés respuesta vos tenés dos situaciones donde uno se va a plantear la biopsia cuando el paciente no le está yendo bien no le está yendo bien y desea confirmar si lo que tiene es algo que va a responder como una proliferativa o si el paciente ya tiene o bien otro mecanismo como por ejemplo que tenga no sé una amiloidosis o quizá tenga un grado de esclerosis que no vaya a beneficiarse de la inmunosupresión si ese sería uno de los escenarios y es variable y se va viendo y por otro lado cuando presentaron respuesta incluso cuando lograron remisión hoy se están planteando ver esto lo lo que hizo de Rosa ver qué les pasa a la anatomía patológica de los pacientes que están en remisión clínica y de laboratorio si lo que se vio es que muchos pacientes siguen teniendo cambios proliferativos y que tendrían un beneficio los que mayor grado de actividad tienen en la rebiopsia de pacientes que respondieran si quizás se beneficien de un tratamiento más prolongado de mantenimiento pero no hay no hay por lo menos yo no lo sé y no lo he leído si que haya un periodo determinado para la rebiopsia ok poquito muchas gracias y yo te yo te hago una pregunta también estoy escuchando estoy escuchando por supuesto en un en estos pacientes que que nos pasa muy seguido que que responden con la proteína uria responden a veces no hacen insuficiencia renal y y el sedimento sigue con mucha actividad pero pero responde parcialmente la la proteína uria y y la función renal nunca está alterada ahí el tratamiento los se sigue con la misma el mismo tratamiento o salió a ir modificando y pues o puedes esperar a pesar de que eso no sea el sedimento urinario muchas veces perdón no sé si cortó o terminaste no si si terminé no nosotros muchas veces lo que vemos por ahí los reumatólogos somos más impacientes que los nefrólogos los nefrólogos por ejemplo intrainducción si le hacen uno o dos sedimentos no más si nosotros intrainternación le pedimos sedimento urinario como si un día o de una semana para otra fuera a mejorar eso no es tan así si en realidad los los nefrólogos hacen un seguimiento un poquito más espaciado de la respuesta respecto al sedimento y si tienen en cuenta principalmente para la para la remisión o para la la respuesta el filtrado cómo se modifica el filtrado glomerular y cómo se modifica la proteínura pero nosotros y yo lo veo por ahí en el servicio y no entiendo mucho obviamente que quizás no no tenga no tenga el conocimiento no haya leído pero tanto pero muchas veces pedimos un seguimiento hacemos pulso con solumedrol hacemos ciclofosfamía y la otra semana estando internado qué pasó con el seguimiento nuevo por qué no se hizo se modificó o al revés si sigue teniendo 50 matías dismórficas empezamos a decir che no el seguimiento no tuvo cambio no hay respuestas y es muy temprano es muy temprano para hablar de de una falta de respuesta por el seguimiento y perdón cuánto era que más o menos toque esperar entonces la verdad que fíjate acá vos tenés más o menos como cada cuánto se recomienda realizar si estos son creo que son meses o son semanas si son meses intervalos de meses el paciente donde vos empezás un tratamiento en la nefritis lúpica te recomiendan que hagas un seguimiento unitario mensual si el tipo tiene tuvo nefritis lúpica y ahora está inactivo cada tres meses que es lo que hacemos nosotros cuando el paciente está controlado o sea fíjate que te recomiendan si te recomiendan hacerlo si el paciente está activo mensualmente ¿por qué? porque no tiene mucho sentido hacerlo de una semana a otra como muchas veces exigimos porque no va a tener cambios y eso le implica que no haya respuesta del riñón y acá tienen más o menos el meses a cuando tienen que hacer las recomendaciones obviamente que esto está sujeto al criterio del médico del grupo tratante ¿no? ¿con alguna otra cosa niños? no gracias Diego ¿a qué hora lo subes y dónde? porque necesito verlo desde el principio por favor oye Blake ya lo subo ya lo subo y ya se los paso bueno muchas gracias gracias Diego gracias un abrazo y la semana que viene o cuando podamos hacemos lo lo desclero mañana es a las 8 ¿no? mañana es a las 8 y cuarto puntual perfecto perfecto listo dale gracias un abrazo chau 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 Gracias.